Eres mi pasión, eres toda mi vida A la rojinera la llevo en el corazón Ya todo el país lo sabe, tenemos los huevos para dar la vida Por la academia, ¿por qué? Por la academia Eres mi pasión, eres toda mi vida A la rojinera la llevo en el corazón Ya todo el país lo sabe, tenemos los huevos para dar la vida Por la academia, ¿por quién? Por la academia Eres mi pasión, eres toda mi vida A la rojinera la llevo en el corazón Ya todo el país lo sabe, tenemos los huevos para dar la vida Por la academia, ¿por qué? Por la academia